Él es Leonardo Zavala, acusado de asesinar a su cuñada en el interior de su casa. Habría utilizado varias armas cortopunzantes para descuartizarla. En este balde colocó el cadáver. El crimen lo habría ejecutado durante la mañana del jueves. El cuñado detenido de esta casa habría retirado el cadáver desmembrado sin la cabeza en el balde de plástico color verde. De aquí de Bastión Popular Bloque 1B hasta la Sergio Toral habría alquilado el servicio de una camioneta. Recorrió aproximadamente 11 kilómetros para abandonar el cuerpo así mutilado en el taller mecánico. Zavala le habría encargado el balde con el cuerpo a su amigo el pasado viernes. Al pasar los días, por los malos olores que salían del recipiente, el propietario del taller mecánico dio aviso a la policía de la UPC del sector. Los uniformados verificaron que se trataba de una mujer desmembrada. Inmediatamente el dueño del taller fue retenido. Él indicó quién le dejó el balde con los restos humanos. Mediante labores de inteligencia, en la entrada de la 8, capturaron al principal sospechoso. El cuerpo lo había dejado decapitado en el tacho de plástico lleno de cemento. Faltaba la cabeza. Mediante un interrogatorio, mencionó que había enterrado la cabeza en un pozo séptico en la Casa de Evasión Popular. Trató de borrar las evidencias, colocándole encima materiales de construcción y pintura. Nos tocó romper la taza del baño y hacer el hueco en el pozo séptico. Ahí había estado la cabeza. La víctima fue identificada por los seis tatuajes que tenía. Diana Cruz Delgado, de 27 años, había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles. Nadie sabía de su paradero. Su esposo trabaja en otra provincia y habían procreado cuatro hijos. Y él se encargó de avisarle al marido que la mujer había desaparecido. Imagínense. Al cuñado detenido lo procesarán por el delito de asesinato. En la base judicial registra una detención en el 2017. En ese tiempo fue acusado y capturado por asesinar a su sobrina, que era modelo y estaba embarazada, pero recuperó su libertad después de 11 meses. Paul Tutimén, 24 horas.